El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha inaugurado en la capital el XVI Congreso Nacional de Investigación Enológica GENIOL 2018 en el Aula Magna, además de la Universidad de Ciudad Real. Hasta el próximo viernes, la Universidad de Castilla-La Mancha acoge la XIX edición del Congreso de Investigación Enológica GENIOL, un congreso que viene a coincidir en las fechas con el proyecto de la reciente incorporación del grado de enología a la Universidad Regional el próximo mes de septiembre, un grado demandado que servirá para mejorar la comercialización de los vinos. La coincidencia positiva de este congreso coincide con la puesta en marcha del grado de enología en el que juegan por el importante tanto la Facultad de Ciencias y Energías Químicas y la colaboración también de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Va a empezar en septiembre el grado de enología, es un grado muy demandado por las administraciones públicas, por el sector productivo y naturalmente queremos contribuir a la formación en una tierra como Castilla-La Mancha, formar enólogos cualificados que avancen en la mejora de la calidad, la comercialización de los vinos y demás productos vinculados. Evidentemente, y eso nos sabe mejor la directora del Congreso y el consejero, somos una tierra con mucho y buen vino pero tenemos que hacer todavía vinos de mejor calidad y estamos mejorando muchísimo, comercializarlo bien, investigar, hacer innovación y por eso formar profesionales enólogos en la Universidad de Castilla-La Mancha puede ser una contribución importante al desarrollo de la economía y de la cultura en general de nuestro territorio. Más de 100 personas divididas en más de 40 grupos de investigación de diferentes universidades de España se dan cita en este congreso que lleva por objetivo estrechar las relaciones entre investigadores y colaborar con distintas denominaciones de origen. La filosofía de estos congresos es el poner en común las últimas investigaciones punteras que se están haciendo en enología, también tenemos un apartado para viticultura, tanto de tecnología enológica, de microbiología, de análisis y control de calidad del vino a nivel nacional y también con una proyección internacional importante. Por su parte, el consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades, Martínez Arroyo, destaca el buen momento que vive el sector vitivinícola en la región, ya que han sido 695 millones de euros los que se han obtenido de la facturación del vino desde el año pasado a este. Podemos decir que el momento más dulce de la historia del sector vitivinícola de la región. Hemos vuelto a superar el récord de facturación en la exportación con un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Hemos alcanzado los 695 millones de euros en la facturación del vino desde el 1 de mayo del 2017 al 30 de abril del 2018. Son los mejores datos de la historia una vez más y esto significa que el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha cada vez hace mejor las cosas. Esa línea que trazamos al inicio de legislatura de apuesta por la calidad está siendo seguida por el sector y estamos consiguiendo cada vez conquistar más mercados. Durante la jornada de esta tarde se desarrollarán comunicaciones orales y visitas a bodegas. Gracias por ver el video.